Este tema que nos están solicitando los amigos de aquí presentes Esto que dice algo para discos de LV, Monterrey, Nuevo León Y esto se llama Por Volverte a Ver Hoy no más Y las clásicas del grupo Saz En el canal de Nuevo León Por Volverte a Ver Marta de Tierra Nos fallaron las palabras y sabernos perdonar Qué fácil de ver dicho que saltó Pero no ha sobrado orgullo y nos falta vomitar Y si se tú te esfueres, me naceré Primero hablar que cuando no se enrique es tardía Tardía Por Volverte a Ver Hoy no hay en la vida Por Volverte a Ver Te amo a tu primer tiempo Así es Y si no se va a dar Llámame No me sigas de la razón Si tú no estás Si no estás Si no estás Por Volverte a Ver Hoy no hay en la vida Por Volverte a Ver En la vida Y no hay en la vida Por Volverte a Ver Si me escapó Y me sigo es tu amor No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Aquí Y no hay en la vida El buen amigo Jaime Mendoza Esfaiar en las palabras, mis sabias perdonar De fácil dejar de haber dicho lo mejor Dos ciencias palabras, fáciles de pronunciar Y lo dice primero, suele ser en amenazas De amarte a lo todo, sin que vivir y en lo alto Volverte a ver, hoy daríame mi vida Volverte a ver, hoy me enteré con la tierra de Dios Y me sigas en tu amor, amé Me sigas en razón, si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa Volverte a ver, hoy me enteré con el tiempo Y me sigas en tu amor, amé Me sigas en razón, si tú no estás, si no estás Cuando te vas a ti Y continuamos rápidamente Con las clásicas de cosas De seis, cero Otra de las de DL20 Terreno de un mar Siento ser, y siento que son seros De una vez más tranquilo, más tranquilo Con un beso, si no ser, y siento sentir De un poco más sincero, no es tu amor, no es tu cuerpo Celos de una sombra en tu pasado, secuestra a tu lado De mi amor y tu cuerpo Celos de los ojos de mi amigo, el saludo de un chino De un forro de tu herido Celos, ese dulce sufrimiento Que te quema con el lento Y me hace conmigo Y para todos los señores de Grupo Sars Y me hace conmigo Y me hace conmigo Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sal, eres suyo Si te reclamas, y así me vas a sentir celos Pero que me quise en mi cara, el maldito amor que te veo Cedos, cuando escucho una llamada, se encuentro en tu cara Me dice eso, no te quiero Cedos, de los ojos de mi amigo, el saludo de un chino, vive el forro del cuadrillo Cedos, ese dulce sufrimiento, que te quema el fuego de lejos, me hace tu enemigo Cedos, de los ojos de mi amigo, el saludo de un chino, vive el forro del cuadrillo Cedos, ese dulce sufrimiento, que te quema el fuego de lejos, me hace tu enemigo Cedos, celos, celos Ahí quedó, complaciendo listante a los amigos que estaban contando temas del grupo SAS Por volverte a ver, con cariño para ustedes Cedos 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 Cedos